¿Se deje comer? ¿Quién es? Ah, es lindo. Lorenzo Lama. Vete bendiga. Yo tengo un fero pelado. ¡Vete! ¡Vete! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dame! ¡Vale, me toca! ¡Dame cuantos! ¡Ahora me toca! ¡Dame tirado! ¡Sí! ¡Yo tengo que ir a una vez! ¡Me canacaba un peor! ¡Me canacaba un peor! ¡Oro! ¡Dale! ¡Perdad! ¡Así se me cangou! ¡No! ¡Ahora! ¡Dale! 운 o no peor! ¡Que te quiero, mi amor! ¡Mamá! ¡Vale! ¡Ahora sí! ¡Me toca a mí! ¡Ay, hombre! ¡Mapicúa! ¡Mapicúa! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mapicúa! ¡Gané! ¡Gané! ¡Sí, mira, mira! ¡Que no! ¡Pero ya que te digan el nivel! ¡Sí, ya, ya, ya! Por ejemplo, ahí tienes que dar un 1 y aquí un 2, ¿sabes? Es la misma. ¡Un 1 y un 2! ¡Mira! ¡Un 1 y un 2! ¡Ah, espera! ¡Ya, ya! ¡Un 1 y un 2! ¡Un 1 y un 2! ¡Vale! ¡Förše! ¡Mira, ya! ¡Mar diplomado! ¡Mira El 1 y el 3! ¡MiraGTV! ¡Gracias! ¡Mira! ¡ zdANGRAM episód! ¡Vale! y no creas que no te amo 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 y no creas que 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 no cre Cuatro.